Gracias, señor vicepresidente. Señorías del Partido Popular, tienen dos problemas. Uno, que tienen muy mal perder y dos, que viven absolutamente fuera de la realidad. Hoy presentan otra enmienda a la totalidad, otra. Desde que perdieron el Gobierno en junio de 2018, solo seis meses, han presentado enmiendas a la totalidad a todo aquello que reconocía derechos en esta Cámara. A la ley de eutanasia, a la ley de derechos LGTBI, a la ley de sanidad universal. Y hoy presentan enmienda también a la ley que intenta regular las prácticas académicas. Y todo ello en solo seis meses. Tienen definitivamente muy mal perder. Y les recuerdo que estamos hablando de derechos. Les recuerdo que hoy en especial hablamos del derecho al trabajo digno y del derecho a que no nos exploten con contratos de becarios y de prácticas falsos. Y también les recuerdo que ustedes perdieron una moción de censura, una moción que es constitucional y, por tanto, legítima. Así que les pido desde aquí que dejen de bloquear el Parlamento. Lo bloqueaban cuando gobernaban a través del veto y ahora lo bloquean a través de la ampliación de periodos de enmienda. Acepten que les condenaron, acepten que perdieron la moción de censura y acepten que esta Cámara quiere seguir adelante y quiere legislar pensando en las personas. Y el segundo problema que tienen, como les decía, es que viven fuera de la realidad. Y les pondré algunos ejemplos. Yo he tenido la inmensa suerte de tener solo un contrato de prácticas. Hice la carrera universitaria con sus prácticas no remuneradas, como la mayoría de gente de mi edad, y después estuve becada en una administración pública. Un año cubriendo incluso bajas laborales de mis compañeras de equipo. Pero no solo quiero ponerles mi ejemplo. María, una de mis amigas, tiene 29 años, una FP, una licenciatura y un máster. Nunca ha tenido un contrato de más de un año. Ahora mismo tiene su primer contrato temporal, pero en condiciones ordinarias. Hasta ahora ha sido becaria y ha estado contratada en prácticas. Mar, 29 años, una licenciatura y dos másters. Ha tenido varios contratos de becaria y en prácticas. Actualmente ha decidido estudiar oposiciones a ver si consigue algo un poco más digno. Puri, 32 años, una licenciatura y dos másters. Ha estado como becaria en varios despachos. Actualmente es falsa autónoma. El mismo caso. María, de 33 años, una licenciatura y dos másters. Primero becaria, luego explotada como administrativa y como abogada al mismo tiempo. Finalmente, falsa autónoma. Podría seguir con ejemplos como el de Violeta, como el de Paula, como el de Víctor. Esto es lo que pasa en la realidad. Esto es lo que tenemos que vivir ahí fuera. La gente de mi edad. Y miren, señorías del BP, ustedes durante todo el tiempo que han gobernado han dejado claro que los derechos laborales les daban igual. Han dejado claro que las personas de mi edad teníamos que ser la generación perdida, la generación precaria. Y que nos harían trabajar el doble, cobrando la mitad y sin derecho a cotizar. Y eso es su modelo. Un modelo que explota, que deja caer a las generaciones jóvenes, que deja caer al talento. Es su modelo. Pero es que su modelo perdió una moción de censura. Ustedes perdieron y tienen que aceptarlo. Perdieron el Gobierno. Así que, por favor, retírense y dejen que este Parlamento, por lo menos la gente que sí que queremos legislar, pensando en las personas, lo hagamos y acabemos con esta precariedad y con esta explotación. Muchas gracias. Gracias.